¿Qué es esto? El Nuro Rec Lo que tenés que decir vos es, ¿dónde estamos? Estamos en un circuito nuevo En el tránsito de la moto Está en proceso, pero está listo por ahora Es un circuito nuevo que vamos a estar subiendo dentro de un mes más o menos Dos o tres, mínimo Te dejo acá arriba el video Te dejo acá arriba Y si capaz se puede poner un link al propio video Así tienen dos vistas uno Y entra la gente y va a otra vista Es claro lo que te dije Pedazo de p*** ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que suena suena de FUK? ¡¿Hub! Se llama... ¡¿Hub! ¡Hub! ¡Hub! como verán acá agregaron unos fucs para que las motos corten cortaron algunos está grabando esta curva hermano se acostó mucho ay no te grabé encima que loco no grabador vamos Juan me extrañas Juan que fue